Las lesiones más frecuentes en la rodilla, en mi consulta, las divido por la edad. Los pacientes menores, que se pueden llamar los menores de 50 años, son lesiones deportivas. Estas lesiones deportivas están las lesiones de los ligamentos y las lesiones de meniscos, muy de moda en este momento. Y en los mayores están las lesiones de ergaste. Y a estas lesiones de ergaste, que se llaman artrosis, podemos asociarles los procesos inflamatorios, que el principal es la artritis. Los invito a que nos acompañen por las redes sociales para ayudarles a resolver este y otro tipo de problemas de los músculos y de los huesos.